El mundo de pastelería, Gabriel Payason, anunciaba que España había conseguido por primera vez en la historia el máximo galardón que se otorga en la alta pastelería. Un joven equipo de pasteleros españoles conseguía esta distinción después de nueve horas de tensa competición y lo hicieron batiendo todos los récords. Ganaron todas las pruebas quedando además a 200 puntos del segundo puesto que fue para Bélgica. Bueno pues hoy tenemos aquí en el plató de para todos lados a dos miembros de ese equipo campeón del mundo de pastelería. Tenemos con nosotros a Jordi Bordas que fue el capitán del equipo, es maestro pastelero y propietario de la pastelería Santa Creu de Viladecans en Barcelona. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Y también nos acompaña Josep María Rodríguez que es maestro pastelero y flamante propietario de la pastelería, la pasticería de Barcelona. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola. Bueno, felicidades a los dos. Muchísimas gracias. Bueno, acabamos de ver las imágenes, estabais así, dais todo ojos, recordando ese momento, ¿no? Os habéis proclamado campeones mundiales de pastelería. Eso es muy emocionante ya de entrada, ¿no? ¿Qué recordáis de esas imágenes? Mucha emoción, ¿no? Por toda la gente que lo había hecho posible, ¿no? No éramos solo nosotros tres, sino un gran equipo que había detrás que nos había hecho llegar a lo más alto. ¿Y recordáis el proceso? ¿Recordáis todas las horas en que estuvisteis ahí elaborando los postres? Sí, tenemos muchos recuerdos. De hecho, fueron dos años de intensa preparación y siempre quedan esos recuerdos del trabajo en equipo, de los malos y buenos momentos que compartimos todo el equipo humano que había detrás del proyecto de ganar la Copa del Mundo. Bueno, conseguisteis un premio, el máximo reconocimiento y fueron seis piezas en nueve horas. Contadnos. Exacto. El trabajo era una escultura de chocolate, otra de hielo y de azúcar, con las degustaciones que hoy hemos traído aquí para que podáis probar, que es el pastel de la Rosa de los Vientos, el postre en plato, que era la mandarina express, que tenía que tener dos ingredientes del país, en este caso, mandarina de Canet y avellana de Reus, y la tarta helada, que estaba inspirada en el tipi, que es la tienda típica de los indios. Porque, de hecho, el tema era la vuelta al mundo en 80 días, la novela de Julio Verne. Bueno, una temática tremenda para inspirarse, ¿no? Muy trabajada. La verdad es que estuvimos mucho tiempo dando vueltas para encontrar los mejores escenarios, para poder hacer una puesta en escena muy impactante, ¿no? Y que tuviese mucha fuerza y que transmitiese todo el valor de todos y de todo el trabajo que habíamos hecho, ¿no? Bueno, el pastel de chocolate con el que ganasteis es este que tenemos aquí. Ha sobrevivido, ha llegado a plato, porque, bueno, era todo miradas, la gente viéndolo es precioso, ¿no? Contadnos, ¿se llama la Rosa de los Vientos? Sí, este pastel, que se llama la Rosa de los Vientos, se puede encontrar también en nuestras pastelerías. Y ahora mismo voy a hacer un corte para que puedan ver. A ver, partiendo de la base, empezamos con un crujiente de nuez de pecán. Ahora vamos a separar y así todos podrán ver. ¡Qué textura tiene, ¿no? Más untosa. A ver, quizá aquí se ve perfectamente. A ver. Tenemos también esta imagen. Así, lateral. Y empezando por la base, pues tenemos un crujiente de nuez de pecán caramelizada con galleta de chocolate. Encima va un bizcocho Sacher muy tierno de chocolate. A continuación, un cremoso de chocolate negro con vainilla, muy fundente, muy cremoso. Una fina capa de compota de mango, lima y pasión, que le da ese punto de acidez, que nos limpia un poco el paladar. Y para terminar, está una mousse de chocolate muy, muy ligera, con un sabor muy intenso al chocolate. Para el que le guste el chocolate negro es muy recomendable. ¿Y por qué escogisteis todas estas mezclas con estos chocolates? Claro, también tiene que ser difícil, me refiero. La verdad es que no es fácil. Son años de, o sea, dos años de preparación de muchas pruebas. Esta tarta la llegamos a hacer 50 veces para desarrollar todo el maridaje de sabores. Y escogimos un poco los sabores que se entendiesen que fuesen fáciles de entender en la boca para el jurado. Y un poco eligiendo los sabores por todos los continentes donde iba pasando la aventura, ¿no? En este caso. Claro, más de 50 veces elaborando, ensayando, ¿no? Porque realmente ese juego de tantas texturas, de tantos sabores, ¿qué orden? Porque claro, cuando uno se lo pone en la boca empieza, ¿no? ¿Qué es lo que la filosofía, lo que les contasteis al jurado? La estructura de la tarta siempre se empieza con las texturas más tiernas en la zona de arriba, un poco por lógica, ¿no? Porque si ponemos el crujiente arriba, cuando llega bajo la cuchara va a estar un poco el pastel deshecho. Y a partir de aquí es ir introduciendo texturas que te vayan transmitiendo, pues, todos los sabores y los valores que crees que tiene que tener tu tarta, ¿no? Para ganar el concurso. La competitividad me imagino que es bestial y ahí están en juego muchas cosas, ¿no? Pero, ¿qué creéis que os hizo ganadores en cuanto a sabores? Bueno, un punto muy importante es que nosotros también sabíamos a qué concurso íbamos y entonces lo que hicimos fue ver el trabajo de los equipos ganadores en las anteriores ediciones para saber la línea que el jurado normalmente le gusta. Entonces, en este caso era un pastel, tenía que ser un pastel muy chocolatero, de chocolate negro, y que tuviera trazos ácidos que aligeraran un poco el conjunto con toques crujientes. O sea, sabíamos la línea a partir de ahí, hubo mucho trabajo de ensayo-error, ensayo-error, muchas pruebas, hasta que llegamos al pastel definitivo. Bueno, lo que sorprendió es lo que nos comentabas también un poco la vuelta al mundo en 80 días, lo que os habéis organizado, ¿no? Es la primera vez, la primera vez en España que se consigue este triunfo tan absoluto. ¿No? Estáis, por supuesto, sorprendidos, ¿no? Sí, sí. Veníamos de una experiencia el 2009, que yo había estado en el equipo y habíamos hecho penúltimos, ¿no? Y la verdad es que yo que he vivido las dos experiencias, un extremo y el otro, es muy diferente. Es un sabor amargo, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, es un sabor amargo y la victoria realmente es algo que, bueno, nos ha cambiado a nosotros nuestra vida, ¿no? Y bueno, lo que nos comentabais, habéis estado dos años, ensayo-error, ensayo-error, ¿qué técnicas habéis aplicado para mejorar esa segunda posición? El tema es que las estructuras de los equipos siempre se montan en base a los conocimientos técnicos que uno tiene para hacer la mejor tarta, ¿no? Pero no a nivel de trabajo con otras personas, ¿no? Y fue esto lo que comentábamos, ¿no? El desengaño del 2009, un equipo que no se entendió, que no estuvo cohesionado y eso hizo que nos basásemos mucho en el equipo humano que estuviese bien compenetrado, que hubiese una buena relación entre los tres y todo el equipo periférico que hacía posible el evento y a partir de ahí empezamos a trabajar muchísimo sobre este tema y, bueno, el resto se fue solucionando, pero lo más importante era la cohesión de entre nosotros tres, ¿no? Que nos entendiésemos al máximo, porque en los momentos de presión realmente lo que funciona es un equipo que está bien cohesionado, ¿no? Y es un concurso que hay momentos que hay muchísima presión. O sea, eran ingredientes que no estaban en la cocina, sino que estaban en cada uno de vosotros, ¿no? Entonces, ¿empezasteis a trabajar herramientas tipo qué? ¿Quién da las órdenes? ¿Quién manda? Bueno, siempre hay roles en el equipo, pero lo importante es que haya, como bien decía Jordi, que haya un trabajo en equipo, porque al final no son trabajos individuales de que uno hace la pieza, sino que se trabaja en un box de unas dimensiones muy reducidas y entre todos se saca todo el trabajo. Eso es lo importante. De acuerdo. Entonces, ¿cómo cohesionas el equipo? ¿Cómo ligas bien cada ingrediente de cada persona y cada perfil? Por ejemplo, Jordi, ¿algo que tú no sabías y qué has aprendido con eso? Primero se determinan cuáles son las áreas clave, ¿no? Cuáles son las competencias que hay que desarrollar en el equipo. Y a partir de aquí tuvimos la gran oportunidad de trabajar con una consultora que se llama Opsneo, en la que trabaja mi hermana y tengo la gran suerte de que ella nos asesora en este tema, ¿no? Y todas estas áreas que van directamente son igual de importantes que el saber hacer una tarta o el saber montar una pieza de chocolate, ella nos empezó a hacer trabajar y a hacer ver que realmente todo esto era súper importante para el día del concurso y en sí la victoria y el buen funcionamiento del equipo durante toda la preparación. Estamos hablando del pastel porque es el protagonista, pero contadnos, aunque sea así rápidamente, ¿qué es esto que tenemos aquí? Los vasitos son las tres degustaciones que hicimos, como explicaba José María. Para preparar el terreno. Sí, es la tarta helada, el vasito de masa a la izquierda, este. La tarta helada con todas las texturas que había dentro, igual que en la tarta, he puesto un vasito, después está el postre en plato que era el mandarín express. O sea, ¿esto está aquí? ¿Todo esto está aquí? No, esto, este sería este. Ah, vale. Y este es la tarta helada, la tarta helada que se presentaba. Es que hay tres degustaciones, de los seis trabajos, tres son degustaciones. Es la misma tarta, pero montada en vasito con todas las texturas, el cremoso, el crujiente, el bizcocho, la compota. Es porque a veces hay gente que está sola y no pueden comprar un pastel de cuatro personas o ocho y también nos pedían que hiciéramos versión individual y de aquí salió la idea de hacer el vasito. Y la versión del postre en plato, el mandarín express, pues la avellana y la mandarina en su máxima expresión. No, muchachos, es que se ve clarísimamente, ¿no? ¿Habéis escuchado una cosa? De todos los equipos que habían ahí, que eran auténticos equipos de campeones y de competidores, quizás se hicieron, pues, no sé, la noticia de que vosotros habíais ganado, se hicieron eco mucho más de lo que se han hecho aquí, ¿no? En nuestro país. Ha pasado un poco desapercibido, ¿no? Ese triunfo. A nivel internacional sí que es cierto que nos ha abierto muchas puertas. Este verano estuvimos en Japón y hay más repercusión mediática fuera, pero, bueno, hoy estamos aquí y también está en nuestras manos que poco a poco se vaya conociendo lo que es la Copa del Mundo y cada vez haya más repercusión mediática. Es un triunfo importantísimo para la gastronomía española, sobre todo para la repostería, ¿no? ¿Os sentís responsables de haber llevado tan lejos esa iniciativa? Sí, es un gran triunfo, pero es un triunfo de todos, ¿no? De todos nosotros íbamos representando a España, a todos los reposteros españoles y la verdad es que es súper bonito poder conseguir esto, ¿no? Después de tantas veces que se ha intentado, pero nunca se había llegado a conseguir. Bueno, pues, tanto a Jordi Bordas como a José María Rodríguez, una vez más, enhorabuena, felicidades. Esto tiene una pinta estupenda. Esto no va a salir del plató, aquí se va a quedar. O sea que os agradecemos que nos hayáis traído esta pequeña muestra de todo un pastel triunfador y ganador a nivel mundial. Muchísimas gracias. Muchas gracias.